Yo soy Rick, bienvenidos a un video de Clash Royale En este video vamos a jugar con un mazo de monta, puerco gente Estamos ahorita en el top 247 del mundo Atención aquí, top 247 del mundo con mi cuenta secundaria Esta cuenta solo tiene el mortero y la lanzabús evolucionada Así que bueno, vamos a jugar ahorita con la lanzabús evolucionada Top 247 del mundo y arrancamos muchachos, vamos a darle bro Por cierto, les recuerdo, todos los días tienen videos por aquí Por si les gusta Clash Royale, no se olviden suscribir para que se encuentren Todos los días ricos videos de Clash Royale Bienvenidos a la familia Vamos a comenzar gente, vamos a comenzar Champions, vamos ahí eh Dale Champions, vámonos Tengo rato que ya no les digo Champions, güey ¿Cómo prefieren que les diga? ¿Si les gusta que les diga Champions o no? ¿Qué pedo? O se ponen sentimentales Porque muchas veces cuando he dicho Champions Así que anda Champions, ¿qué tal? Así como incluso más en el video me dicen Güey, la neta sí me da nostalgia Porque mucha gente ya tiene mucho tiempo en el canal Y como que sí le pega el sentimiento Pero bueno, mira, mi rival empieza con el miner Nosotros vamos a responder ahí con la lanzabús Pero vamos a acompañar a ese monta de puerco Para que esa lanzafugos me dé un poquito más de avalio A ver si el monta logra pegar un golpe Uy, no alcanza a pegar un golpe Pero de todas maneras eso logra filtrar un poquitillo de daño Aquí yo voy a preferir soltar mejor un tronco, güey Es que esa mus que curiosa, bro Mira, mejor aquí Boom Que el man avance Sueltamos mejor la habilidad para cambiarlo de línea Y que mi miner quede con toda la vida Porque si no el miner le iba a dar por atrás Y no queremos eso No, no, no Esas cosas no Perfecto, tenemos gran minero por la hora Y yo se voy a conectar por ahí un poquito a su minero Ojo, por las cartas que me ha mostrado Probablemente tenga un mortar a mi rival Es muy probable que mi rival tenga un mortar Y ahora lo voy a averiguar Vamos a ver ¿Tiene un mortero o no, carnal? A ver Simón Tiene un mortero Claro que sí, muchachos Claro que sí, champions Vamos, conecta Un golpe más Claro que sí ¿Te imaginas que el monta pe... Uff No, porque me soltó la muskie, güey Interesante Hmm Ok, para tener en cuenta esa interacción Vamos aquí Ahora yo voy a preferir gastarle Y voy a soltarle una lanzafugos Pero mejor directamente un gran minero por aquí Y ya con eso voy a quedar bien plantado Es más, haz de lado ciclar por aquí Un espíritu de hielo ¿Dónde está el medio, güey? Ah, no Ah, ok Me conviene mucho esto, güey Porque si no lo va a acompañar con un miner La neta no quiero eso En este momento mi rival no tiene ciclado algo Ya lo ciclo Chingao Conecta por aquí el montapurco Un golpecito más Uy, carnal, carnal Está ahí uno, primo Dale uno, compadre Hombre, mijo Bueno, está bien Oh, pero un poquillo Tranquilidad No hay prisa Me hice bien jugado Pues gracias, carnal Eso no se vale, primo No se vale, compadre Bueno, vamos a defender aquí de nuevo Pero con gran minero Calma 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 Listo Ahora Esto por acá Esto por acá Y esto por acá Ay, mamá Eso pega rapidísimo Eso pega demasiado, demasiado rápido, carnal Dale, torre bomber Dale, dale, dale ¿Es solo? Bueno Bien Bien Uno más Eh, pinche musca apestosa, güey ¿Por qué le pegas a mi torre, culichi? Bueno Está bien Boom Adoro a mi, culichi Hoy Hoy, papá Hoy, papucho Hoy, papucho Te voy a dar hasta para llevar, carnal Agarra su topper, mijo Porque ahí le doy Ay, papucho Ríete todo lo que quieras, carnal Pero Bueno Creo que sí le está gustando Creo que por eso se ríe, bro Porque Es que no sufre el amigo Más bien lo disfruta Ah Todo tiene sentido, carnal Ok Ahora comprender yo Ok Ahora comprendo todo Ahora todo tiene sentido, amigo Es que lo disfrutas Es que lo disfrutas, bro Lo estás disfrutando, ¿verdad, carnal? Ya te descubrí, bro Ya te he descubierto, carnal Ya te descubrí, bro Mmm Es que lo estás disfrutando Lo estás gozando, bro Ok 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 Está bien, carnal Pues date Gózala 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 Gózala, amigo Gózale 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 Mira, pero si no, por el lado izquierdo Burles de todo lo que quiera Burles de todo lo que quiera Me da igual Me da igual Me da totalmente igual Y te vas a dormir, perro Vamos, champions Claro que sí Ganamos la partida, bro Vamos ahí, champions Claro que sí Rico, sabroso, delicioso Oigan, gente Con esta partida nos ponemos Nada más y nada menos Que en el top 200 del mundo En Clash Royale Top 200 del mundo En Clash Royale Claro que sí Vamos a mandar otra partida más, gente Claro que sí Vámonos Bueno, gente Arreglamos la siguiente partida, amigos Me suelto una bandida por ahí Sin problemas Otro lado vamos a defender tranquilamente Con un gran minero por el lado derecho Vamos, champions Tira, 3, 2, 1 Adiós Boom, boom Adiós A dormir Cataplum Adiós, amigo Uy Mejor no Ah, qué pasó, carnal Qué pasó, perro Tienes bola de fuego, ¿verdad? Tienes la fireball Lo que me aceltas un hielo, güey Porque si no me ganas, perro Ay, güey Oh Bueno Esto por acá Y aquí el gran miner Tampoco es que tenga tantas opciones Pero igual fíjense una cosa, güey Fíjense algo, carnal Mira esto Al menos conectamos en la torre del lado izquierdo, güey La neta Eso está chingando Conectamos bastante daño ¿Y sabes qué, primo? Ahí te voy Vámonos Nos fuimos, compa Ay, ya mejor ya no voy a ningún lado Híjola, Bernie Híjola, Bernie Ah, cómo que no Aquí vamos Claro que sí, amigo Mira eso, champion Claro que sí, carnal Lo vamos a partir en dos Bien conectando Y me puse nervioso, güey Pero ya no Ya se me quitó el nerviosismo que traía Cargado Por ahí Ese, güey ¿Por qué eres así de mala persona, güey? ¿Por qué eres tan mal pedo, güey? Ya me caíste mal Es más, mira Esqueletos aquí ¿Saben por qué, güey? Porque si no lo hago así Después Me puede atacar con La Monta carrera Y me puede joder un chingo, güey La neta no, carnal Todo bien Mejor así esperamos un poquito, güey Y vamos a ver si mi rival me suelta algo Si no, no lo voy a soltar nada, carnal Vamos a esperar un poco Lo más probable es que ya me está esperando La lanza de fuegos Pero vale, chilaquil Me vale Me da igual Véngase, compapi ¡Bum! No manches, compadre Vientos huracanados Vientos huracanados Ay, papucho Ay, papá Ay, salió bastante bien esta madre, güey Qué bien salió, carnal Eh, vato Esa puerca me hizo un parote, mijo Esa puerca la tengo bien internada, compa Ay, güey Esto por acá Así Así Aquí Véngase por acá Buenísima, güey Buenísísísísísísísima, güey Qué buena, carnal Nah, no puede ser, güey Qué bien Ay, pensé que iba a quedar Soltar algún zap o algo así Por el estilo Pero bueno Todo bien Vamos a darle un poquito más de calma Viene de nuevo con el caballero Yo no puedo atacar ahorita, güey Si yo ataco, me Y no queremos que nos A menos que queramos Pues vamos a ir con todo Pero no La neta, quiero yo darle a mi rival Para que quede feliz Como el rival anterior, ¿ok? Es que se nota que quedó muy alegre Mi otro rival, güey Entonces hay que ser Eh, considerados Con mis queridos Y Y especiales rivales Qué culiche Ese mega caballero Ah, mamón Ahí sí te mamaste un poco, güey Bueno, ya ¡Oh! Salas a fuegos Que bien entrenada la tenía La tenía entrenadísima, papá ¡Oh, sí! Mira, mago eléctrico ¡Mago eléctrico! ¡Mago eléctrico! ¡Ya sabía! ¡Ahora! Bien, con eso basta ¡Oh, y mira! Le bajé media vida más Solo porque le solté el tronco, carnal ¡Ah, señores tronco! Nos cargamos, amigo Pura calidad Puros troncos de calidad, carnal Vamos Habilidad por ahí Y bueno, esa habilidad Pudo ser mejor Pero está bien, carnal Eh, no maten, no maten Ahí no maten, compa Así quieres agarrear, perro Venga, entrale, güey Entrale, mamón Entrale, compa Entrale, mijo Entrale, entre Entrale, güey Entrale Órale, órale, órale Agárrese, agárrale Eh, eh Eh, eh Quieto, quieto Eh, pa, 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 pa Pa, pa, eh Eh, eh, eh ¿Dónde vas? Quieto Ole ¿Dónde vivas? Yo no voy a atacar Pa, 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 pa Pa, 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 pa Ay, la lanzamos Zuma torre Qué asquerosidad, güey Bueno, qué rico Ganamos Oye, salió chingón, güey Salió muy chingón Qué buena partida Like Ah, por cierto Con esta partida Nos ponemos nada más Y nada menos Que en el top 161 Del mundo Uh Otra Dale Encuéntrame Encuéntrame Que ando calientito, mijo Ando calientito, bro Uy, sí, amigo Nah, güey Pero hasta se me quita Lo caliente Con estas partidas Tan lentas, güey Pero bueno A ver Me toco contra Eh, King of the Hill A ver Mira, empezamos Con espíritu de hielo Por el lado derecho, carnal Me responde iguanas ranas Yo respondo con este Este, güey Qué culeichi Me salió Este, güey También tiene esa princesuca Eh, no maten ahí A mi torre, güey No peguen Está bueno, pues Miren Vamos a hacer un reconocimiento Del terreno Con ese gran miner Me encantaría soltar Montaporco Pero mejor me espero Ahora Ya que tenemos esto por acá Vamos a aprovechar Y a presionar Porque tengo la oportunidad De tener un mini tanque por ahí Mira, ves Ya me sirvió como tanque Y me soltó la torre de infierno Es bueno saber que mi rival Tiene la torre de infierno Para que al rato No me termine sorprendiendo Va, carnal A huevo Pilas aquí Atención a las cartas Que tiene mi rival Mira, soltamos al zapus Por el lado izquierdo Carnal ¿Qué vas a hacer, amigo? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer, compa? ¿Qué vas a hacer, pues? Ya sé qué va a hacer, güey ¿O no? ¿Qué vas a hacer, güey? Ok Bueno A ver, bueno Esto por acá Y ahora Está acá Ah, cabrón Ok Yo gané el río Ok Buen timing me gustó Ok Para tenerlo en cuenta La próxima vuelta Esto para evitar Princesa del río Chingado, güey Creo que voy por la misma línea Mejor, güey ¿Saben por qué? Porque así puedo agarrar A su A su princesa Cuando me la suelte al río Y sacarle un poquito Más de value Mira Primero esto por acá Luego esto por acá Y luego esto por acá Y quedamos chidos Y ya tenemos otro montapuerco Pero sabiendo que mi rival Tiene el cohete Así que mejor voy directamente Con esto por acá Sí, güey Si no me agarraba el compa Vamos Le salió bien al güey La verdad Vamos a ir rotando Yo sabía que ibas a querer Al ser algo así, güey Por eso te lo cambié de línea Pero al final de cuentas Ni siquiera sirvió para nada, güey Qué asco Ciclamos Ciclamos Terremoto Bueno 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 Qué mal Pinta esto Qué mal Se ve esto, amigo Vamos 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 Ah, qué buena, wey Dios, la veía perdida Pero la remontamos, gente La logramos controlar, la dominamos Hasta el final, qué bonito, salud Por la gloria, qué buena partida Muchachos, miren, vamos a ver una cosa, con esta partida Me pongo, carnal, en el top 146 del mundo Va, pilas de aquí, champion, vámonos Top 146 del mundo, otra partida más Dale, ah, la bici, qué partida tan interesante está saliendo, eh Wow, top 146 del mundo Te recuerdo, wey, todos los días subo videos aquí en mi canal de YouTube Para que no te lo vayas a perder, bienvenido a la familia, suscríbete Bueno, si estás mirando en Facebook, búscame en YouTube como yo soy RickLive Ahí tienes videos todos los días, bueno, aquí pues, sale, wey Porque mucha gente dice que los mira en Facebook, wey, un abrazo También los subo ahí por si no tienen internet por alguna razón O algo así, pueden encontrarlos en mi página, wey Soy RickCR en Facebook, vámonos, pues otro más, vámonos Bueno, gente, me tomo contra ese, wey Y vamos a mandar partida, bros, mira, voy a hacer primero Un rec... olvídalo Iba a hacer un reconocimiento del terreno con un espíritu de hielo, bro Iba a mandar un espíritu kamikaze, pero pues al final no valió la pena Ay, wey, no asustas, perro Espérate Bueno, va La verdad, ahí de primera sí vale la pena Bueno Bueno, está bien, me sacó una gota de elixir Mi rival tiene... Tiene ocho gotas de elixir ya No, no, al revés Tiene una gota menos que yo Bueno Está bueno Vamos tablas, carnal Vamos tablas, compadre No, ya no te voy a soltar nada No Bueno Bueno, suéltame el tronco Suéltame el tronco O no Bueno Espíritu Gran minero por acá Ahora aquí directamente Me vale el chile, suéltala Ay, qué buena, wey Bien aguantado Apreté Pero Salió chingón Me gustó Ay, wey Pensé que sí pegaba su montaporka en mi torre La verdad Se lo oscuro, se lo oscuro, se lo oscuro Que pensé que su montaporka sí iba a pegar en mi torre, wey Qué suerte que no Qué suerte que no Porque el espíritu congeló a los dones Y no congeló a lo que yo quería De hecho, mira Vamos a hacer una cosa para ciclar Y que no me moleste tanto ahorita en ciclos Y cosas así Vamos a ciclar con... Ah, mira, sí me conviene Mira, ¿ves? Sí me convenía Me gastó más elixir ahí Ahora yo gasto menos Me activo torre Bien Acá Perfecto Ahora ciclo con espíritu Vamos Terremotico Fresquísimo Fresquísimo el terremoto Pélate, pélate Uy, no se alcanzó a escapar Bueno Da igual Aquí Hay que ser precisos El espíritu es clave Para que el montaporco Ni se acerque a mi torre, wey Ni poquito correr Gracias por esa lanzafuegos, wey No, ¿qué estás haciendo, amigo? Listo Cuidado, eh Nada No, ahorita no Haz la vuelta Haz la vuelta, sí Mira, tú sueltas el gran minero por allá Yo te lo suelto también por allá Vamos Uno Dos Ahí Mira nomás Que bonita Mira nomás Que bonito Ay, wey Por querer Bueno Igual mi lanzafuegos Filtra un poco de daño Ay, papucho No, ya No, ya ¿Qué haces, compadre? Uy, pegó No, ya Uy, carnal Oye, ¿por qué? Mira, ¿ves? Se nota que a mis rivales les gusta este pedo, wey Porque cada vez que uno va perdiendo, wey Se ríen Se gusta que Como que les gusta Que uno les dé amor, carnal No sé ¿Tú qué opinas? Déjenme en los comentarios Usted va a estar leyendo Quiero que me digas en los comentarios ¿Por qué crees que se ríe mi rival, wey? Porque yo tengo ciertas teorías Yo siento que le gusta O sea, que le den material y le heró al rival Por eso está tan alegre El muchachón Bueno, pues bueno, cada quien Está bien, terminamos ganando la partida, wey A la bestia Miren, vamos a ver una cosa, gente Vamos a ver en qué puesto quedamos después de esta partida Bien, ya me van a dar las copas Quiero ver en cuántas quedamos Quedamos en las 2.400 medallas, al parecer, eh 2.400 medallas quedamos Y estamos nada más y nada menos que en el puesto 123 del mundo Y de México, a ver ¿Tú eres de México, wey? Ah, qué chingón Bueno, like Like, like, like Ganamos chingón las partidas, eh Me gustó más Yo soy rico, sabroso Y yo soy rico, sabroso con él Y pues nada más, champions Que no te voy a terminar el video A ver, espérate Ok, código Yo soy rico en la tienda de Clash Royale No, eh, no compré nada Quiero hacerme el video Espero que te haya encantado Un enorme like y tu suscripción Se agradecería un saludo Yo soy rico Nos vemos mañana con un nuevo video Chao, chao Chao, chao